Hola amigos y amigas de www.entrenamientototal.com y hoy vengo con este video para presentarles la genial aplicación Train Train es una plataforma online para la planificación integral del entrenamiento ofrece distintas versiones en las que uno puede decidir por diferentes entornos de trabajo como por ejemplo un entorno de alto rendimiento esta versión está íntegramente traducida al español por el amigo Luis Camacho deportes de equipo, un entorno de powerlifting también un entorno de deportes de resistencia, de entrenamiento personal y también un entorno mínimo que es un entorno básico con solo algunos ejercicios y parámetros y funciones Train es una aplicación que está online, es decir, está como se dice hoy en la nube y que en principio no requiere de ninguna instalación si requiere que uno instale una aplicación en el teléfono inteligente de modo de poder de uno o los atletas de uno que puedan hacer los entrenamientos y brindar el feedback de los mismos haciendo todos los que consideren necesarios pero vamos a abrir ya el programa lo primero que tenemos que hacer es abrir un navegador el recomendado es Google Chrome yo sin embargo voy a Mozilla porque soy desobediente y una vez abierto el navegador vamos a ir a la página principal de Train vamos a visitar la página vamos a ir a sector de login y nos vamos a ingresar con nuestro usuario y contraseña personalmente hace más de un año que trabajo con Train para el armado de los programas y puedo decir que es sinceramente una aplicación que abre muy rápido y con la que prácticamente no he tenido problemas de conectividad o de otro tipo una vez abierta la aplicación vemos que tenemos frente a nosotros diferentes menús con una interfaz muy sencilla con todo a la vista como para empezar a trabajar hay muchísimas cosas sobre las que uno puede trabajar a la hora de planificar pero para hacer esto corto hoy simplemente voy a mostrar cómo agregar un equipo o atleta y cómo generarle una sesión de entrenamiento para esto voy a ir a la ruedita de configuración voy a hacer clic y en el menú desplegable voy a hacer de nuevo clic en admin y ahora tenemos frente a nosotros el área de administración que es una herramienta poderosísima de Train ya que nos permite crear y modificar los distintos parámetros de entrenamiento como pueden ser el equipo, las posiciones del equipo, los ejercicios, parámetros, descripción de los test, parámetros de los test, etc. ya lo veremos más adelante vamos a ir directamente a nuestro tema de hoy vamos a ir a equipos para crear un nuevo equipo en este caso le vamos a poner de nombre Team Juan aquí tenemos las definiciones de rendimiento de los entrenamientos o de las sesiones vamos a seleccionar todas, vamos a utilizar todas para este equipo puedo poner aquí una posición si quiero el equipo o de los jugadores vamos a poner universal, puedo crear una nueva vamos a seleccionar también quién va a ser el entrenador de este equipo quién o quiénes en este caso vamos a poner uno solo o sea, a mí como responsable y quiénes pueden ver los mensajes enviados a este equipo son los entrenadores y vamos a guardar ya se han guardado los cambios se los había guardado ya antes apreté dos veces y vamos a ir luego al microciclo donde tenemos todas nuestras plantillas ya armadas vamos a buscar si este equipo ha sido creado o no sí, acá ha sido creado vamos al Team pero vemos que no hay ningún atleta porque no hemos añadido ningún atleta así que vamos a paso siguiente añadir un atleta vamos a añadir a este atleta creo que es uno de los mejores atletas que he tenido en mi vida vamos a ponerle un email y vamos a crear al atleta el atleta ya ha sido creado ya podemos empezar a planificar para él tenemos distintas formas de planificar aquí tenemos la semana completa con los horarios vamos a ver el mes y para planificar simplemente yo tengo que hacer clic con el botón principal en el día sobre el que quiero planificar vamos a planificar para el jueves 6 y se abre una ventana en la cual puedo clickear aquí para elegir una sesión de las ya organizadas vamos a buscar una sesión de hipertrofia usted va a ver que aquí están los planes o muchas cosas están en inglés eso es porque trabajo en el exterior simplemente pero todo esto lo puede tener usted en el idioma español y aquí ya creamos la sesión de entrenamiento y si queremos crear una sesión de entrenamiento de cero lo que tenemos que hacer es simplemente clickear y apretar crear sesión de entrenamiento le damos a la ruedita editar sesión de entrenamiento y aquí podemos ponerle el nombre a la sesión vamos a ponerle pesas 1, 2, 3 y comenzamos a establecer qué ejercicios vamos a establecer el primer ejercicio una sentadilla squat qué tipo de sentadilla vamos a elegir la front squat y vamos a empezar a añadir parámetros para este ejercicio en este caso el primer parámetro vamos a añadir la cantidad de series que van a ser 3 series vamos a seguir ese segundo parámetro repeticiones vamos a poner 10 repeticiones y luego con parámetro vamos a agregarle un peso una carga vamos a agregar en este caso en kilogramos vamos a agregarle 50 kilogramos como segundo ejercicio vamos a poner otro ejercicio vamos a agregar el barbell bench press y vamos a hacerlo distinto aquí no queremos series rectas como en este caso entonces vamos a añadir parámetros de manera distinta vamos a poner repeticiones vamos a agregar más repeticiones vamos a agregar más repeticiones tres series pero con 10 8 y 6 repeticiones vamos a añadir un parámetro y en este caso no vamos a añadir el parámetro de kilogramos sino que vamos a añadir un parámetro en un porcentaje de peso vamos a buscar el barbell bench press me lo pasé ya si me lo pasé vamos a buscar un porcentaje de bench press vamos a poner un porcentaje de 3RM del bench press y vamos a agregar que esta persona va a trabajar al 70% de 3RM 80% y 85% de los 3RM si yo vuelvo ya voy a tener acá perfectamente la sesión organizada él la va a recibir directamente en su celular su teléfono inteligente o bien la puedo imprimir o guardar y descargar bueno esto ha sido un primer pantalla es un primer vistazo de lo que se puede hacer con Train yo espero que les haya gustado si tienen preguntas dudas comentarios no tienen más que dejarlos aquí abajo les mando un gran saludo a todos chau chau